buenas noches marujis que me da una vuelta por el líder hoy así estamos ofertas de la semana las tengo aquí vale del folleto al final del vídeo va a salir un poquito así de lo que he visto en el líder a ver si os gusta no os gusta o qué opináis y habéis visto abrimos parentes habéis visto anuncios de la tele que te pone que el líder es el supermercado más barato pues hombre depende para qué te comparan con el mercadón y con el carpool te ponen así los colores y todo como si fuera los partidos políticos bueno a ver yo siempre voy al líder compro lo que me apetece voy al mercadona compro lo que me apetece a que refugio y menos porque me queda muy lejos pero aquí hay que cotillear y saber todo bueno a ver cositas mirar esta semana la leche de avena 69 céntimos la de calcio pues está bien de precio por aquí la banana 99 céntimos el tomate triturado 400 gramos 55 céntimos y bueno la carne esa ya vemos la plástico pues no bueno como hay muchas cosas que os he sacado en el vídeo pues vamos a vamos a lo rápido bueno hay un montón de cosas de estas animales yo recomiendo ir a otro sitio vale líder y mercadona para esto a mí no me gustan a ver una chucha así de vez en cuando porque te pilla sin eso bueno pero tanto tanto yo no lo veo luego más cositas que hay por aquí de esta semana así que me han llamado la atención tengo que ir de todas formas a comprar porque necesito cositas y hoy no iba con el carro pero bueno por ejemplo la calabaza 1.29 pues abajo algo de precio la manzana 1.49 luego a partir del súper filme es que siempre saca el mejor las mejores ofertas a partir del viernes yo no sé por qué lo hacen mirar los espárragos trígueros yo lo traigo me comí unos estaban buenísimos bueno pues aquí el ramillete a 1.49 por aquí tenéis las naranjas el alquilo te salen a 92 céntimos vale porque esto tiene la malla de 4 kilos a 3.69 luego más cosas que he visto por aquí interesantes las gambas peladas para hacerte así unas tapitas 2.15 no está mal luego por aquí mundo italiano que me decís a mí me encanta cuando viene la parte de italia me encanta a ver vamos a ver que lo veáis así bien a ver si se ve bien y no esto bueno por aquí espagueti tricolor 1.39 por aquí pizzas focaccia a 2.99 todo calzone con tomate calcione provolone con orégano esto 2.49 1.99 2.99 por aquí que tenemos por las pastas frescas a 1.99 tomate triturado 1.69 tomate triturado 1.69 estos son los ñoquis a 1.99 aquí hay pesto queso curado parmesano queso parmigiano siguiente página de esto no había nada es a partir del viernes luego piadina a 1.29 gris sin y tomates secos a 1.89 mortadela salami queso provoleta risotto con bacon láminas frescas arancini a mí me gustaba más cuando te ponían os acordáis que venían te metían lo que era y te ponían entre paréntesis es esto pues es que así yo esto no lo sé tengo que ir a cotillarlo tiramisú otro tiramisú y tartufo postres variados por aquí yogur cremoso postres ricota mascarpone y luego por aquí que si compras no sé cuánto pues que participas en el sorteo a Florencia y ahora vamos al bazar que había mucha cosa de jardín pero que tampoco me emociona demasiado que quieres que te diga los cojines estos palos palets a ver a mí es que esto me parece súper caro por un cojín de un palet 40 euros ya solamente en cojines no sé qué pensáis bonitas más que las cosas de jardín que cosa todo muchísimo esta hamaca 60 euros ya ves tú sabes ya le llega el baúl este este no tenía mala pinta 35 euros el saco bueno pues el saco este que es para hacer una hamaca de estas que te aguanta 150 kilos la tela me ha parecido un poco rústica un poco así como de saco de estos de los pueblos para meter ahí el trigo y cosas de esas no sé a mí no me a mí no me he emocionado luego las sombrillas está de aquí 50 está aquí 15 más página esto sí que me ha parecido bien 20 euros parecía ser resistente luego tener la tela está también de ocultación a 6 euros alfombras de estas había un montón esto en cambio no lo he visto luego por aquí los leds estos los luces solares a 6 euros te ven en 5 esto lo sé en el vídeo yo estas las tengo para los pajaritos todavía no han venido los pajaritos se ponen al lado la miran pero no se meten dentro ya vendrá el momento esto de aquí por ejemplo no lo he visto que son luces después también a 5 euros las tenéis súper mona en el team yo digo yo y luego pues a partir del viernes como es la semana de la mascota pues bueno pues aquí tenéis esta esterilla que pone que se refresca 8 euros estas camas la tiene mi perra muy parecida y la ha encantado oye mira le ha parecido magnífica lleva todo el fin de semana tumbada en ella luego mira esta tienda de campaña no me digas todo a mí para los del sol los arneses 5 euros bolsas de estas para recoger las cacas que mucha gente no la recoge estas camas también 30 euros pone que son de un tejido especial para resistir al interperie esta colchoneta la tiene la bola la tengo que usar este este verano porque todavía no lo hemos estrenado ya os diré si esto gusta no gusta o que la bola ve el agua y hasta luego aquí te quedas así que creo que me mojaré yo pero bueno lo intentaremos luego tenéis esta cama cuna 15 euros artículos de juguetes os voy a decir una cosa si vais al lidl discount calles con el vídeo este frisbee lo tenía súper barato aquí cuatro euros daros una vuelta que os va a salir más barato y luego por aquí pues un poco de ropa de esta también así deportiva tenis camiseta técnica de la s a la l 5 euros chaqueta técnica a 12 falda pantalón a 7 también de la s a la l luego un polo técnico de la s a la xl por 6 euros aquí también para los hombres que no se nos pongan celosos una chaqueta técnica 12 euros los polos 6 euros aquí te ponen hasta la doble xl desde la m o sea que los chiquillos así delgaditos nada pantalón técnico de la m a la xl 7 euros un set de padres las pelotas a tres euros ya queda poco por aquí toda esta batidora de frutas 20 euros para hacer los batidos ahora está también da por aquí 20 euros para hacer pasta 15 buenos sartenes por aquí tenéis otras cuantas más sartenes por aquí cuatro euros esta es la que yo tengo para hacer los huevos fritos esto es una maravilla porque es súper pequeñita no tiene mucho para poder echar aceite gastas súper poco y los huevos fritos pues te ahorras un montón de aceite que con el precio que tiene pues ya le llega y a mí me gusta un montón yo la uso bastante ya os lo digo yo lo dejo así caer pero claro todo desde el viernes bueno este horno de aquí a 40 están aquí que son recipientes para el microondas bandeja para horno a cinco euros y por aquí pues tenéis estos vasos así coloridos que parecen casi los dermatólogos estos que te regalan con el menú 9 euros una cafetera 10 euros esto por aquí que son cazos para la leche a 9 jarra térmica a 7 los vasos térmicos que son estos así que tienen como un agujerillo por dentro que no lo tocas y todo eso bueno pues 10 euros que vienen estos que son dos estos de aquí que te vienen cuatro o estos de aquí que te vienen tres y luego ya para terminar pues tenéis esto para hacerlo la espumilla en el café a cuatro euros estas cacerolas a 15 y a 10 y luego pues por aquí pues para cortar mozzarella para rallar queso el escurridor este a cuatro euros y estas bandejas 10 euros así que nada aquí os voy a dejar con el vídeo que he grabado dentro del lidl con corazón y que nos vemos chao buenas tardes bueno por aquí ya estamos en el lidl planta verde 4 euros y estas de aquí que tienen un montón de flores sólo 99 céntimos aquí tenemos caprichos de rapeo amados 19 y por aquí de sexina a 229 centros de batalao varitas de merluzas y baguette de ajo la freguera de caliente la tengo suelta aquí para verla qué chiquitita mirar 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 por ejemplo es súper pequeña cojines para pared 40 euros dos piezas y el baúl para guardar cosas 35 cojín para 106 euros estos son otros no creo que son los mismos y por aquí las lámparas solares a 6 euros te vienen 5 aquí está el otro cojín 8 euros es como de una tela así un poco plástica no sé si va a ser impermeable o no pero por aquí seis euros la malla de ocultación este mueble está bonito es parecido a lo que publiqué esta mañana pero no por el precio porque ahí pone cañito y son 20 euros esas no son el cañito está aquí en verde o en amarillo 20 euros y las lámparas solares que son un poco feas esta es la fecha de la avena y el discount de esta semana de descuento aquí está la maca por 10 euros 3 años de garantía 2 metros por 100 2 metros por 100 centímetros bolsa incluida es como una tela así a ver si lo veis alfombra exterior 12 euros esas casitas de pájaros yo las compré el año pasado el problema que tiene que se quedan se descolorean y por aquí detrás tienen una puerta por si lo quieres abrir nada más que es un poco ten de ventajos pero no se puede abrir mucho tiempo porque si no te la cargas yo tengo ese modelo y ese panguera accesible 13 euros desatascador 20 alfombra exterior otra vez 12 mira aquí están mis estanterías para macetas 18 euros están los dos modelos una estantería también herramientas de jardín 2 euros esas son las que también lo trae a tener el discount si no habéis visto el vídeo lo publique ayer por si queréis echar un ojo accesorios de lenteza por 20 y aquí hay pues ropa pijamas a 9 euros esto está aquí también a 9 esto no es feo camisones pijamas para niños ahí también aquí unos pocos juegos con esta 4 monopoli juego de cartas aquí a 9 rotuladores bolas de agua 7 Diana que está aquí esta también la tenemos nosotros en casa lo único que vienen pocas bolitas de estas el domino para la playa si también la tenemos de madera una silla colgante por 25 si bien para la bici de gel a 10 euros y la funda también tiene gel es así se hunde no os lleveis el dedo mirad 6 euros la mochila son 20 viene con refuerzo en la espalda gafas con cristales intercambiables a 5 un trolle de viaje bastante grande 40 euros pero la tela no se no me parece del todo resistente por aquí organización de coche a 3 euros pan de blanco grande a 1,19 conos 1,15 conos 1,15 los jumpers a 1,29 también pedidos orientales 1,95 el costel country este es el corteja el otro día que no lo había probado voy a ver toda la correría que lleva corteza de cerdo de 89 céntimos acel de cocina los rototis de la talla 4 a 14 euros y para finalizar os dejo con estas ofertas en frutería hasta luego